Significa moverse de lugar, a veces para bien, a veces para mal, pero yo creo que muchas veces los cambios que son duros también nos enseñan algo sobre nosotros mismos, nos enseñan algo sobre estar vivos y sobre seguir adelante y sobre todo tipo de cosas, así que siempre hay que estar abiertos a eso, se llama ¿Por qué? Sí, increíble, pierdo también Sí, 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 sí ¿Por qué? ¿Por qué? No quiero ¿Por qué si sabes que no te quiero Oye, diabla que rodea tu cabeza, todo se evaporará Es decir, no hay más de uno Se derrumbará ¿Por qué? ¿Por qué? No lo quieres ver ¿Por qué si sabes que no te quieres volver? ¿Por qué? No lo quieres ver ¿Por qué si sabes que no te quieres volver? No te quiero No te quiero